El Museo Sorolla es un museo estatal español. Fue construido el edificio en 1911, bajo la dirección del arquitecto Enrique María Repullés y Vargas, que materializó los deseos del pintor de crear un espacio que fusionase el área de trabajo y su vivienda y que además contase con un espacio de jardín. El arquitecto acometió el proyecto con la ayuda inestimable del propio Joaquín Sorolla. El edificio se constituye en torno a dos plantas, además de la planta baja a nivel de jardín y otra en un semisótano, donde se encontraban las cocinas y las dependencias de la servidumbre. La planta principal o planta noble dispone de dos accesos, el principal y otro lateral. En esta planta se localizan los tres estudios del pintor, el salón, el antecomedor y el comedor. El 17 de noviembre de 1905 adquirió el primer terreno de la casa, que se corresponde con la zona de vivienda y estudio, así como el jardín trasero. Cuatro años después, en 1909, compró el terreno aledaño, aportándole espacio adicional para ampliar su estudio y construir el resto del jardín. La vivienda se empezó a construir en 1910. Se extendió hasta 1919, aunque la familia comenzó a habitarla en la Navidad de 1911. La creación de un museo en el edificio, que sirvió como estudio al pintor y vivienda para la familia, fue idea y deseo expreso de Clotilde García del Castillo, esposa de Sorolla, tal como dejó constancia en su testamento de 1925, cediendo la casa y la colección de obras de arte al Estado español, para perpetuar la memoria de su marido. Fallecido éste en 1923, sin dejar testamento, se tuvo que proceder a la realización de un inventario de los bienes propiedad del pintor, que se concluyó el 20 de noviembre de 1929, ya fallecida su mujer. Esta empresa fue retomada y llevada a cabo por sus tres hijos. El legado de la viuda fue aceptado el 28 de marzo de 1931, por una real orden publicada en la Gaceta del 12 de abril, que clasificaba la institución como Fundación Benéfico Docente de Carácter Particular. En mayo de 1931, se creó el patronato, compuesto por los hijos de Sorolla, María, Joaquín y Elena, representantes de diversas instituciones estatales, el jefe del Estado que ocupaba la presidencia, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, así como el presidente de la Spanish Society of America, Milton Harchin Huntington. El museo fue inaugurado en 1932, asistiendo el presidente de la República, don Manuel Azaña, siendo el primer director del museo, el hijo del artista, Joaquín Sorolla García. Cuando falleció en 1948, legó un gran número de obras para la ampliación de los fondos del museo. Fueron aceptadas por el Estado en 1951. El 27 de abril de 1973, el museo fue incorporado al Patronato Nacional de Museos, suprimido en 1985. Desde 2009, es un museo nacional de España, adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, con gestión exclusiva de la Dirección General de Bellas Artes. Busto realizado en piedra, del siglo XVIII. Tiene influencia del barroco francés. Quizá formaba parte de un busto prolongado o de una figura completa. Los jardines se han conservado fieles, tal y como estaban, en la época en la que la familia habitaba la vivienda, gracias a las restauraciones llevadas a cabo entre 1986 y 1991. El estilo andalusí está especialmente presente en estos espacios de los jardines. La Alhambra y el Alcázar de Sevilla fueron los monumentos que más inspiraron al pintor en su afán por diseñar el espacio exterior de su vivienda. Para esta empresa, Sorolla se hizo con diferentes elementos, como fuentes, azulejos, columnas, estatuas, plantas y árboles. La inspiración sevillana se incrementa con la presencia de un banco de azulejos, de manufactura moderna de Triana, con el lema del Plus Ultra como tema predominante. Este primer escudo de armas tiene una técnica basada en el Renacimiento. Está tallado en piedra, data del siglo XVI, y es anónimo. Costa de cinco estrellas de ocho puntas, puestas en aspa, timbrado de capelo y bolas eclesiásticas. El tema es militar. Este escudo central, encima del banco trianero, data del siglo XVII o XVIII, es de estilo barroco, tallado en piedra, tiene el campo cuartelado, en primer lugar, torre sumada de un brazo saliente, armado de un alfanje. Segundo y tercero, barra engolada de dragantes, acompañada de dos calderas. En cuarto lugar, un árbol con dos lobos empinados en su tronco, timbrado de yelmo y lambrequines. Es, por lo tanto, un escudo de temática militar. En el tercer escudo, el campo se haya cuartelado. En primer lugar, un castillo. Después, cinco estrellas de cinco puntas, puestas en aspa. En tercer lugar, trece aspas o sotueres, puestos, tres, 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 uno. En cuarto lugar, un árbol con dos osos, empinados a su tronco. El estilo de este bajo relieve, realizado en piedra, es renacentista, aunque data de mediados del siglo XVII. El tema es auténticamente militar. Las plantas en el jardín de la casa de Sorolla no son tan importantes como entonces. No por falta de cuidados, sino porque los edificios colindantes apenas dejan entrar la luz necesaria para que se desarrollen con cierta armonía. Lo mismo que el resto de las plantas de los jardines, este rosal trepador de flores amarillas lo plantó Sorolla con sus propios hermanos. Su esposa Clotilde respondía a sus cartas poniéndole al día de si el rosal amarillo había florecido ya. Al fallecer Sorolla, según relata su hijo Joaquín, el rosal enfermó. Cuando Clotilde falleció, el rosal también murió. En la actualidad, se encuentra replantado en una gran maceta. Entre 1909 y 1911, el Alcázar de Sevilla, junto a la Alhambra de Granada, fueron el escenario perfecto para la luz de Sorolla. El pintor valenciano quedó enamorado de los vergeles andaluces, cuya belleza y misterio fueron recreados en su casa de Madrid, con tres jardines y un patio, que llevaron el alma andalusí a la capital de España. Los reales Alcázares de Sevilla atrajeron tanto al artista que muchos de sus rincones inspiraron los de los jardines de su vivienda en Madrid. La fuente central y la fachada principal del jardín de Troya es la que le inspiró a la principal de su casa, aunque se asemeja a un pórtico con Serliana, inspirándose en Sebastiano Serlio, que añadía un arquitrave entre dos arcos. En medio de los esfuerzos que le exige a la realización del gran encargo de los murales de visión de España, encuentra el tiempo para pensar un jardín, trazarlo, plantarlo, cultivarlo y sentarse a disfrutarlo pintándolo. Este vergel domesticado tiene aires hispanomusulmanes y mediterráneos, bajo relieve, en barro cocido, policromado y vidriado. Representa a la Virgen con el Niño sentado en su regazo, bajo una guirnalda de pámpanos, cintas y racimos de rico colorido. Sobre sus cabezas, cuatro angelotes. Las figuras blancas destacan sobre un fondo celeste. Es una composición inspirada en obras de Andrea y Luca de la Robbia. Fue adquirida por Sorolla a la fábrica de cerámica de Manuel García Montalbán de Sevilla. Se conserva en los archivos del museo la factura de la compra, fechada el 12 de julio de 1915. La fuente que Sorolla ubicó en su jardín fue un regalo de la Condesa de Lebrija, quien además le obsequió con un cuadro de la Escuela de Rivera, expuesto en el museo, a cambio del retrato que el pintor valenciano le hizo al aristócrata, que se conserva expuesto en la Casa Museo de la Condesa Doña Regla Manjón en Sevilla. Todo el pavimento de los patios está enlosado con baldosas rojas rectangulares, sin esmaltar, intercalándose entre ellas o lambrillas, que consisten en unos azulejos cuadrados, esmaltados de unos 6 centímetros de lado, con diversos motivos decorativos. Para la configuración del jardín que Sorolla crea en su casa de Madrid, no sólo copia algunos rincones concretos de los jardines sevillanos y granadinos, sino que además traslada a su jardín fuentes, azulejos, columnas, estatuas, árboles frutales y plantas ornamentales, apasionadamente buscadas y traídas desde Andalucía. Según dijo Marcel Proust, Sorolla creó para sí mismo un jardín a su medida, ideado para ser pintado, una especie de cuadro ya realizado de la naturaleza, que se ilumina bajo la mirada de un pintor. El jardín, entendido como lugar de recogimiento, nostalgia, ensoñación y meditación, fue un tema destacado dentro de la pintura durante los años finales del siglo XIX y comienzos del XX. En los primeros meses de 1912, cuando apenas la familia llevaba tres meses habitando la casa, Sorolla comenzó a viajar por toda España, con el fin de realizar estudios para pintar los 14 cuadros de la visión de España. Los terminó en 1919 y al año siguiente le dio la hemiplegia. Casi no disfrutó plenamente de su hogar, aún así pintó 60 veces los jardines, aunque solamente una el segundo jardín. además de para ser pintados, los jardines fueron pensados para disfrutarlos en familia, también como un espacio social donde el pintor recibía a su elegante clientela y como un lugar para acoger a los amigos en agradables tertulias y para tomar el té. Debajo de algunos árboles y arbustos hay una cartela indicando que fue plantado por Joaquín Sorolla. Los jardines no son exclusivamente hispanoárabes, sino que al tener esculturas se aprecia en ellos una reminiscencia renacentista italiana, dando como resultado un jardín doméstico que condensa la esencia del nuevo jardín español, consiguiendo un espacio interno y familiar orientado al deleite, un ámbito para disfrutar donde se intenta reconstruir los detalles de los jardines andaluces que tanto pintó y admiró. por no audaz y la para disfrutar el ab Nh para disfrutar